¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tini no pudo evitar romper en llanto al volver a realizar un show en el Coca-Cola Music Experience, pues antes de interpretar Un beso en Madrid, la cantante habló un poco de la historia detrás de la colaboración con Alejandro Sanz y cómo él la apoyó en uno de los momentos más tristes de su vida. Por eso hoy te presentamos Tini llora por Alejandro Sanz y así reacciona a él. Fue el sábado por la noche cuando Tini ofreció una increíble performance en el Coca-Cola Music Experience en Madrid. Sin embargo, cuando llegó el turno de interpretar Un beso en Madrid, la cantante habló un poco de cómo su colaboración con Alejandro Sanz llegó en el momento en el que estaba atravesando por algunos días tristes. La próxima canción que voy a cantar marca un momento re especial en mi vida. Claramente la pandemia no está siendo fácil, como todos pasé mucho tiempo en casa y me encontré en un montón de aspectos. Crecí demasiado, viví muchas cosas personales y en momentos donde estuve muy triste me llegó un mensaje de una persona que admiro tanto, que claramente lo conocen, él es Alejandro Sanz y me mandó un audio cantando el coro de Un beso en Madrid, recordó Tini. Me llegó un mensaje de una persona que admiro tanto, tanto, tanto. Para luego confesar que dicho mensaje le ayudó a levantarse de esos días tristes, además de revelar por qué Alejandro no pudo acompañarla en el escenario. Yo no lo podía creer, fue lo que me alegró tanto en ese momento que estaba viviendo. Y es la primera vez que voy a cantar esta canción en público. Él no pudo estar esta noche porque estaba grabando, pero se la dedicó a él con todo el corazón. Le agradezco por la oportunidad que me dio, admitió Tini. Sin embargo, dicho momento llegaron a los ojos de Sanz, quien no dudó en reaccionar compartiendo el fragmento de la Argentina en sus Insta Stories, además de lamentar no haber estado con ella, pero asegurándole que pronto podrían cantar juntos en vivo. Eres maravillosa, Tini. Ojalá hubiera podido estar ayer contigo. Seguro que pronto, escribió Alejandro junto a unas manitas rezando y un emoji mandando un beso. Tras esto, Estúesel compartió las palabras del español para expresarle su admiración y agradecimiento. Eternamente agradecida con vos, te quiero y te admiro por siempre. Alejandro, gracias. Escribió la Argentina. Así que sin duda alguna, ese momento fue muy especial para Tini y también para Alejandro. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.